Bienvenidos sean todos al programa Los Fundadores de la Justicia Electoral en México, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nos permite momentos muy gratos con aquellas personas que se han vuelto personalidades en la historia de la justicia electoral de nuestro país. En esta ocasión damos la bienvenida con muchísimo gusto al señor magistrado Leonel Castillo. Don Leonel Castillo, es un privilegio para nosotros tenerlo aquí con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias por haberla formulado. Gracias. ¿Le parece a usted, si empezamos a hablar sobre su historia en el Poder Judicial de la Federación? Sin duda ha sido un referente no sólo de la justicia electoral, su presencia en el Poder Judicial de la Federación tiene una historia más allá de esta materia en la cual además usted jugó un papel sumamente importante. Entiendo que la materia civil marca también un espectro de este desarrollo profesional particular. ¿Qué prefiere usted? La judicatura civil, la judicatura electoral, ¿cómo transitó de la judicatura civil, de los tribunales, de su formación desde muy joven a esta justicia electoral a la que tanto ha brindado? En ese punto muy fácil, porque de antaño me formé la convicción de que ser juzgador implica dominar un conjunto de herramientas y métodos para el estudio del derecho. No es tanto saber una materia u otra, sino más bien conocer el método de estudio, de análisis, de investigación del derecho y de los hechos para resolver un conflicto de intereses. De manera que por lo demás los azares suelen conducir la vida de uno. Yo llegué a la Ciudad de México después de estudiar en la Universidad Michoacán a la licenciatura con el propósito de hacer un posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual me inicié, estuve un semestre, pero yo necesitaba pues ya independizarme de la situación económica de mi madre que había sufrido mucho para costearme una carrera a pesar de que esta fue prácticamente gratuita. Yo soy producto del auténtico derecho social de la educación. Desde la primaria estuve en un internado en donde me daban hasta los útiles escolares, mucha ropa, los alimentos, la educación y luego de ahí pasé a la Universidad Michoacana, pues que también tenía una inscripción prácticamente gratuita en los últimos años, inclusive pues ya no solo era gratuita porque hasta me daban dinero, tenía yo una beca en los últimos seis, siete años en la Universidad Michoacana. Por eso les digo, yo no me puedo quejar que no gocé del derecho a la educación, ahora que está de moda lo de los derechos humanos, especialmente los derechos sociales. Bajo esa base me vine con la misma idea, llegué a la Universidad Nacional siguiendo con el goce del derecho a la educación, pero sí para sostener mis propios gastos busqué donde obtener una remuneración. Ya había algunos amigos por aquí, acudí a ellos, algunos maestros, acudí a ellos y la suerte me deparó a entrar al Poder Judicial de la Federación y la suerte me llevó a un tribunal colegiado. ¿Cómo fue esa suerte, magistrado? A lo que usted llama suerte, que sin duda era la combinación de su esfuerzo y de sus capacidades que eran palpables para ese grupo de amigos que ya tenían y conocidos suyos, compatriotas suyos, pequeños, la pequeña nacionalidad que todos tenemos, esta subnacionalidad que además nos identifica, que en el Poder Judicial es además una hermandad real de apoyo, ¿no? En efecto. Sí, ciertamente eran paisanos michoacanos los que estaban regados por acá y que habían venido con semejantes pretensiones. En realidad en el Poder Judicial alguien, el maestro Jesús Ortega Calderón, había sido mi maestro de garantías y amparo en Michoacán y fue una de las personas a las que yo acudí manifestándoles mi interés, manifestándoles mi pretensión y en su momento, él ayudó a muchos michoacanos, en su momento me llamó diciendo que había una oportunidad en un tribunal colegiado en materia civil como actuario proyectista, porque no era una denominación oficial, el actuario pues es actuario y se acabó, pero como estaba la organización y las necesidades del entonces primer tribunal colegiado en materia civil, le surgía sacar muchos proyectos de sentencia y lograban resolver los problemas de notificación con menos actuarios de los que tenían en la organización. Entonces algunos actuarios nos ponían exclusivamente a hacer proyectos de sentencia. Así es que de repente llegué un día y pues ya me llevó el maestro Ortega con otro magistrado, Vázquez Contreras, Antonio Vázquez Contreras y él me canalizó que ahí estaba la vacante, me dieron un nombramiento, no sé, lo usual de tres meses, yo todavía manifesté los tiempos que necesitaba unos días para llegar, me dijeron que no había problema, me dieron el nombramiento, yo espero que ya haya prescrito porque me dieron el nombramiento anticipado con efectos a partir del 16 de octubre de 1971 pero en realidad estábamos a media quincena ya y todavía con lo que yo dije que necesitaba y que se atravesaban los días 1 y 2 de noviembre que son feriados en el Poder Judicial. Entonces me presenté el día 3 de noviembre, me pusieron allí en un escritorio, no sabía yo todavía cómo, qué iba a hacer, ya dijeron que me pasarían un asunto sencillo pero luego dijeron que no había sencillos, bueno, me pasaron otro de los normales pero antes de que me llegaban el expediente me llegó un señor muy simpático de lentes con una piel así un poco coloradita, chapeado, yo no sabía quién era, traía un portafolios, llegó, abrió el portafolios y sacó un sobre y era mi pago de la primera quincena, de manera que yo empecé cobrando en el Poder Judicial antes de trabajar. Y empezó de hacedor de sentencias. Sí, sí, pero antes cobré y ya enseguida me llegó el expediente de un amparo directo en materia civil, recuerdo muy bien, era materia de arrendamiento, me encontré con muy buenos compañeros que me abrieron su experiencia y su generosidad para decirme un poquito el knockout del tribunal porque antes de esto yo no había estado en la burocracia en ningún puesto. Venía de ser estudiante de toda esta trayectoria que nos menciona. Sí, estudiante de tiempo completo. Que nos menciona con todo su esfuerzo y toda su dedicación y su primer espacio laboral entonces fue en el Poder Judicial de la República. Antes formamos un despacho de abogados entre comillas litigantes, digo entre comillas porque no teníamos todavía el título. Sin embargo en Michoacán permitían que una vez obtenida la carta de pasante, que se obtenía terminando el tercer año de los cinco que formaba el plan, se podía obtener una autorización de la Dirección de Profesiones para poder litigar en los tribunales locales. Entonces con entusiasmo y mucho idealismo seguramente nos reunimos cuatro o cinco compañeros, rentamos un local en el centro de la ciudad de Morelia y abrimos un despacho de pasantes en el cual estuve aproximadamente tres años y fue una experiencia que sigo valorando como fundamental. ¿Por qué? Porque si la vida me había de llamar a la postre, circunstancialmente, a ser juzgador, es sumamente importante poder comprender, tener la sensibilidad de comprender a los que vienen a verlo a uno frente al escritorio, tratar de entender sus angustias, de entender sus tensiones, sus preocupaciones, los compromisos que traen con sus clientes, etc. Ah, pues simplemente las cosas que les llegan a última hora, porque como juzgador muchas veces se ve, qué mal hecho está esto, yo lo hubiera hecho mejor, etc. Pero se olvida uno de las condiciones de litigante, a veces el asunto se lo llevaron un día antes y el plazo se vencía o lo presentaban o lo presentaban o si no se perdía todo, eso a veces se suele olvidar. Entonces, esto a mí me ha permitido en la vida llevar muy buena relación con los litigantes, de mutuo respeto, porque los entiendo. Y entonces, para empezar, pues los trato bien, si van a perder o a ganar, pero sobre todo si van a perder, pues que no pierdan doble, que no pierdan el asunto y que no pierdan porque yo les di unas maltratadas, no. Conmigo han tenido siempre el mejor trato posible y lo han reconocido en general, inclusive las organizaciones de colegios, de abogados y demás. Han reconocido. Entonces, esa experiencia fue para mí sumamente importante. Y por ahí me empecé a canalizar. Ya me enfoqué más de tiempo completo a la judicatura. Dejé la escuela, la Universidad Nacional Autónoma de México, me capturó por completo el trabajo. Me gustó. Debo decirle que si a mí me hubieran puesto a escoger materia en aquel momento, volviéndole a su pregunta inicial, yo no hubiera escogido derecho civil en aquel momento. ¿En aquel momento qué hubiera elegido? Mi vocación era del derecho público. A mí me atrajo desde el principio derecho constitucional, derecho administrativo, bueno, inclusive el derecho social, derecho agrario, derecho del trabajo. Estudié civil pues como tenía que estudiarlo y tratar de obtener el mejor conocimiento y la mejor evaluación. Pero no pensaba dedicarme yo o tener un contacto tan constante con el derecho civil. Pero la vida me puso ahí. El destino decidió. Le digo que soy producto del azar. Y ya estando ahí me metí a esto. Ya me gustó, también en homenaje a mis maestros, debo decir, cuando llegué a tener algunos asuntos, recordé la clase que se había dado sobre ese tema. Recurrí, no apuntes, pero sí a los libros de texto, en primer lugar, que me fortalecieran sobre el tema, porque obviamente no era para tanto recordar la clase así en su integridad. Ni en las clases se pueden dar los temas completos, todo mundo lo sabe. Pero sí la esencia yo la recordaba y sabía dónde ir. Y me fui fortaleciendo de esta manera. Ya fui desarrollándome con más seguridad al presentar proyectos de sentencia. porque, le digo, por un lado, se estudia todo lo que se puede. Y el otro, esa camaradería de los compañeros que también se abrieron con generosidad. Sobre ese punto le iba a retomar precisamente. Usted habló de un tema que consideramos quienes hemos estado en el Poder Judicial de la Federación, que es un sesgo de esta institución. Es una característica. La escuela que se forma con los compañeros de ese órgano jurisdiccional donde usted inició, donde bien dijo hace unos momentos, ellos le enseñaban aquello que para usted era novedoso, el hacer sentencias, el proyectar, el resolver las controversias. Usted traía un bagaje muy interesante. Había incluso pasado por esta etapa que nos menciona de tener un despacho, de ejercer la abogacía, desde ser litigante, desde la defensa de los justiciables, y traía esa sensibilidad. Traía el conocimiento del derecho. Llega usted a un órgano jurisdiccional y se encuentra con una escuela de la judicatura. En efecto. Eso sin duda a mí me parece que es muy interesante que ocurra. Se torna en una verdadera formación post-universitaria y además marca desde luego el compañerismo que puede existir, que es una valía sumamente importante en el Poder Judicial de la Federación. Después con todos estos nutrientes de su carrera, sin duda le ayudaron muchísimo durante la etapa en la cual usted llega a la justicia electoral, en el cual desde luego los justiciables y los asuntos tienen otra sensibilidad. Una materia que además permite la interpretación en la que ustedes conformando con toda esta experiencia que usted en particular nos habla y nos consta un órgano de justicia electoral, supieron sortear. Las integraciones de este tribunal electoral sin duda han estado conformadas con personas con diferentes perfiles, diferentes expertices y su suma ha permitido justamente la fortaleza y el crecimiento de esta institución. Dígame usted, magistrado, si es tan gentil, cuénteme en aquellos momentos más álgidos de su presidencia en este tribunal electoral, ¿cuál recuerda en particular? Bueno, indudablemente que si ponemos como límite lo de la presidencia, pues hay varios detalles, pero no puede hacerse a un lado como fundamental, pues todo el proceso de calificación de la elección presidencial. Sin duda para un órgano colegiado, una tarea de esa envergadura tomada con toda la responsabilidad, como fue, trajo consigo también esta especie de hermandad respecto de la fortaleza de la institución y del trabajo que tenían a cuesta. Ya se había cultivado desde antes, ya había muchos, muchos asuntos que se trabajaban desde el orden de los secretarios en comisiones. Hubo la necesidad y quizás la exigencia de olvidar el trabajo individual que ciertamente prevalece en otros órganos jurisdiccionales, porque los tiempos en los que se debe resolver en materia electoral, que son muy breves y que sí se cumplen, a veces no permiten que una sola persona se eche a cuestas, pues una cantidad gigantesca de constancias, y elabore un proyecto y también el magistrado se involucre con ellos y se vaya en un trabajo parejo, pues por más que se trabajaran los tres turnos de ocho horas cada uno día por día, no sería posible. En cambio, durante la década en que yo estuve aquí, sí adiestramos y capacitamos al personal profesional y al administrativo también, para trabajar en una forma de equipo, de manera que un expediente que pudiera tener quizás una buena parte de este estudio de constancias y que tuviéramos que resolver, por decir algo, dentro de los siguientes tres días, antes de que el funcionario electo fuera a tomar posesión y se quedara sin materia el asunto. Ahí sería irreparable. Se vuelve irreparable, ya no habrá necesidad de resolverlo, pero entonces tampoco tendría sentido que estuviera el tribunal, si va a resolver lo que pueda. Ese fue el reto que nos pusimos, y por eso adiestramos al personal a trabajar en equipos, a veces de una ponencia, muchos de una ponencia, pero a veces secretarios de varias ponencias en una sola comisión, entrándole a un asunto y haciendo un trabajo unitario. La suma de visión es bajo la titularidad precisamente de los magistrados de la sala. Sí, para darle unificación, porque de lo contrario hubiéramos hecho un collage. Si cada uno de los secretarios hubiera elaborado la parte que le corresponde de un asunto, y hubiera sido pegándonos tras de otro, hubiera sido un desastre, porque se hubieran visto varios estilos, varias formas, contradicciones inclusivas de unas cosas. No había también elementos unificadores. Los propios secretarios aprendieron a que uno pudiera manejar esa parte de la unificación, de manera que ir pegando y viendo que todo fuera hasta en estilo, en la misma línea, y donde no daba, pues, con sus compañeros, a ver cómo está esto, porque tú dices esto, tú dices esto. Y luego, finalmente, el magistrado ponente tenía esa responsabilidad también de darle todavía la otra pasada, serena, fuerte, y otra vez ir platicando con cada uno de los involucrados, etcétera. Y ahí están los testimonios, ahí están las sentencias. Ese trabajo en equipo, esos criterios que hoy sientan las bases, quisiera traer a Colación 2 en particular, que sé que usted tuvo participación relevante en ellos, que está plasmada su visión. Sé respecto de las candidaturas independientes, respecto de lo cual hoy, desde luego, la reforma lo prevé de manera expresa, ya lo veían ustedes venir desde ese entonces. Entonces, quisiera que nos contara cuál era su visión en aquellos entonces, en los cuales, desde luego, ni siquiera se terminaba de avizorar como algo posible, que no fuese la postulación de candidaturas a través de partidos políticos, y se permitiera esta figura de la candidatura independiente. Si nos pudiera contar sobre ello. Sí, sí tuvimos candidatos independientes en varios lugares de la República, a nivel federal, por allá, en los años históricos, ¿no? Pero luego ya, sobre todo, si mal no recuerdo, a partir de 1930 y tantos, se empezó a orientar la ley a que los partidos políticos fueran los que postularan. Y luego ya se dijo que solo los partidos políticos en la ley secundaria. Así es. Y eso fue lo que nos llevó a un interesante debate de aproximadamente ocho horas en una sesión. ¿Cuál era su postura, magistrado, en ese entonces? Yo era el ponente, el asunto era de un ciudadano, Manuel Guillén Monzón, aspirante a ser candidato a la gubernatura de Michoacán, justamente. Curiosamente. Sí, para, ¿qué? Para los toros del jaral, los caballos de allá mismo decían antes. Entonces, me toca ser ponente y yo asumo esta postura. La Constitución sí extiende el derecho a ser candidato a cualquier ciudadano que reúna los requisitos exigidos por la propia Constitución para ser candidato. no impone como condición ser postulado por un partido político. Es cierto que dice que se reúnan las calidades que exige la ley, pero desde mi punto de vista, calidades son cualidades, y las cualidades se refieren a la persona. A los requisitos del candidato. A la forma de ser de la persona. Y una calidad no es que lo postule un partido político. Mi calidad no depende de lo que otro haga. Mis calidades son mis cualidades. De manera que la Constitución se habla de calidades y nada más, no puede incluirse en ese concepto de calidades, el de ser postulado por un partido político. Sin embargo, mi proyecto concluía de manera adversa para el impugnante, para don Manuel Guillén Monzón, que todavía lo veo por ahí en Morelia y me llega a saludar, diciéndole que no podría aceptar su solicitud de registro en ese momento, porque era indispensable que el legislador emitiera una regulación sobre cómo iba a actuar el candidato independiente. No solo en cuanto a su registro, sino en cuanto a su campaña, su financiamiento, el control de la licitud. ¿Cómo hacer posible, viable la candidatura? Sí, porque de lo contrario podría correr un peligro todos los valores del proceso electoral. Así es que ante eso, pues yo me quedaba con la declaración de una inconstitucionalidad por omisión de la ley secundaria y negaba la pretensión del impugnante. La discusión y la votación se dividió en tres partes. Ah, ya que eso era interesante. Una que decía que dentro de calidades sí entraba la postulación de un partido político y que por tanto, si no se reunía esa cálida, pues no se reunía la exigencia constitucional y que la ley entonces era acorde con la constitución. La otra que decía que la constitución sí tenía previsto un monopolio de las candidaturas. No recuerdo en qué la fundaban. Y la nuestra. Así es que a la mera hora creo que esas tres posiciones obtuvieron una votación de tres por la constitucionalidad de la ley diciendo que sí había que la prohibición de postulación independiente estaba amparada en el concepto de calidades del precepto constitucional. La otra que decía que sí había monopolio de los partidos en la constitución. Y la otra, la nuestra, que éramos dos votos, el magistrado Reyes Zapata y yo. Bueno, lo curioso, los siete coincidíamos en que había que negarle el registro al candidato, pero la diferencia estaba en los razonamientos, en la argumentación, en los posicionamientos. Si mal no recuerdo, precisamente por eso, porque no había una mayoría en una postura, no se formularon tesis, pero allí está la ejecutoria y yo ahora puedo medio darme por satisfecho o envanecerme porque el desarrollo histórico de la institución no se está dando la razón al paso del tiempo, aunque sea con la necesidad de una reforma constitucional. Que además, pues no es la primera vez que nos pasa, nos pasó también con la historia relativa a si el tribunal electoral podía o no analizar la constitucionalidad de las leyes en sus resoluciones. También me tocó ser ponente la primera vez donde sustenté por qué sí y lo estuvimos haciendo. Después la corte dijo que no. ¿Se refiere usted al tema de nulidad abstracta? No, a la declaración de inconstitucionalidad de leyes. ¿A la declaración de inconstitucionalidad de leyes sin tener acto de aplicación en lo general? No, no, con acto de aplicación. No, en el acto de aplicación. Lo que pasa es que la corte dijo que ni en el acto de aplicación… Recuerdo que había una tesis un tanto debatible de la corte en la cual decía se reserva esta facultad exclusivamente a este alto tribunal y entonces pareciera que el tribunal electoral no podría ejercer este control constitucional. Lo dijeron expresamente que no. Hoy hemos transitado hacia un presente distinto. ¿Qué piensa usted de ello? Con una reforma constitucional. Ahí se quedó el asunto pendiente porque yo siempre dije, bueno, pues yo respeto lo que dice la corte, pero no lo comparto. Viene la reforma constitucional de 2007, si no me falla la memoria, y ya dice expresamente, ¿cómo no? Sí va a conocer de constitucionalidad el tribunal electoral. Por eso le digo nuevamente, la constitución va en concordancia con lo que yo venía pensando. Lo de la nulidad abstracta es otra historia. También sé que en ese tema de nulidad abstracta usted tuvo una visión particular, pero quisiera… Hay tantos temas en los que usted ha sido pionero, como ha sido el tema de los procedimientos administrativos sancionadores, el tema del secreto bancario. Sé que también en este aspecto que hoy retoma gran importancia la fiscalización, la transparencia de los recursos brindados a los partidos políticos, este tribunal fue un parteaguas respecto de esta posibilidad de que en las investigaciones de estos procedimientos administrativos sancionadores se pudiera indagar sorteando esta suerte de limitación que representaba el secreto bancario. Y también ahí estuvo presente usted. Sí, cómo no. El asunto fue el de los amigos de Fox. Un grupo de amigos de Fox. Buscó financiamiento desde su pre-campaña, creo, y luego para su campaña, logando donativos de aquí y de allá. Y a la mera hora se armó un procedimiento en el Instituto Federal Electoral para investigar sobre sus recursos y ver cómo se habían aplicado, etc. Pero para poder darle seguimiento, pues como casi a todos los recursos en cualquier país, se necesitaba abrir ciertas cuentas bancarias porque fue un mecanismo, pues en principio debo decir que inteligente, según lo que vimos al final. Se recibían los recursos de alguien, pero dirigidos a un segundo, y este segundo los repartían cinco, por decir algo, en otros tantos. Y finalmente, a través de diversas cuentas bancarias, se jugaban por muchos lados esos recursos para concentrarse al final en algún lado. Bueno, en eso, esta suerte de lo que nos refiere en el plano de una indagatoria definitivamente resultaba complejo per se. Muy complejo. Es como todos los delitos financieros, por ejemplo, en cualquier parte del mundo. Bueno, pues el Instituto pidió información a los bancos para poder continuar la indagatoria. Y los bancos le pusieron de plancha el secreto bancario. No podemos porque aquí está el secreto bancario. El Instituto no se vio con herramientas y con armas para vencer ese obstáculo, de manera que declaró que no podía hacer nada. Varios partidos políticos, entre ellos el PRD, el PRI, y no me acuerdo si alguno u otro, pero yo recuerdo que había tres medios de impugnación aquí, impugnaron esa decisión. Ahora, al paso del tiempo, le puedo decir que rápidamente uno de mis compañeros hizo un proyecto apoyando aquella posición y, por lo tanto, desestimando la apelación que creo que era lo que había. Y los demás manifestaron cierta simpatía con el proyecto. Pero como eran tres que venían contra el mismo acto, yo tenía uno, si mal no recuerdo, el del PRD es el que tenía. Y yo les dije, pues yo todavía no tengo ninguna convicción, yo apenas lo estoy estudiando. Pasó mucho tiempo, yo creo que fue el asunto que más tiempo tardé en proyectar y en penetrar en él. Toda mi ponencia trabajó mucho tiempo y sufrió muchos insabores porque les llamé la atención, es que no hiciste esto, no hiciste aquello, vuelve el vacera, etc. Y al paso de un buen tiempo, que mejor no lo digo en público, presenté un proyecto en el cual yo despejaba toda esa problemática del secreto bancario para, mediante una interpretación, sostener que el Tribunal Electoral, bueno, que el Instituto, estaba en la misma posición que las autoridades hacendarias o que el Ministerio Público o que los juzgadores para vencer, para apartarse del secreto bancario, que estaba pues en el ámbito de las excepciones al secreto bancario. Hice referencia pues del origen, del secreto, de las finalidades que perseguía, etc. Estudiamos mucho, mucho, inclusive varios de los que están ahorita como candidatos a magistrados regionales, participaron en él, invirtieron muchísimo tiempo y finalmente presentamos el proyecto, es un proyecto que trae un estudio fácilmente de 80 páginas o más, el puro estudio, no los antecedentes. Y pues como ya los compañeros habían manifestado simpatía por el proyecto contrario, que se había presentado meses atrás, casi, casi yo lo que pretendía era dejar testimonio de mi punto de vista, pensé que me iba a quedar con un voto particular, a lo mejor acompañado por alguien, pero hasta allí, con esa vocación y con esa idea lo presenté y me llevó la sorpresa que cuando lo ven, el mismo compañero, la misma compañera que había presentado el proyecto inicial, el que tenía el otro, el otro asunto también, cuando lo ven dicen, no, estamos de acuerdo con este y salió por unanimidad y fue un precedente sumamente importante, no solo por haber abierto el secreto bancario, sino porque se precisaron con perspectiva, dicen ahora, de respeto a derechos humanos, todos los aspectos del procedimiento de la indagatoria que debía de hacerse en un caso de estos, que sí creo que es una buena aportación, no exclusivamente mía, repito, sino del equipo, para el desarrollo del derecho administrativo sancionador. Magistrado, su visión como jurista, su carrera en el Poder Judicial de la Federación, sin duda, legitima en el que usted sea un fundador de la justicia electoral, un hombre de la judicatura que hace crecer a esta institución. Le agradecemos muchísimo su tiempo, la valía de compartirnos todas estas experiencias. Muchísimas gracias. Al contrario, que me den la oportunidad de compartir esto y de hacer buenas remembranzas de más de una década que me tocó estar aquí. Me tocó estar aquí 11 años, primero uno y luego de una interrupción otros 10 y me tocó participar en tres elecciones presidenciales. Gracias por todas sus contribuciones. Gracias de verdad por todo lo que ha aportado no solo usted directamente, sino la escuela que ha formado a través precisamente de su experiencia y de sus capacidades. Al contrario, Claudia. Gracias a usted. Nos esperamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!